Bueno, es una situación rara, ¿no? Porque ya se le dio la solución y de igual manera siguen acampando ahí. Hay que aclarar cómo surge esto. Hay 126 viviendas que construye Yaciretá por un convenio que hizo con el municipio y las casas exclusivamente son para beneficiar a personas que fueron damnificadas por el llenado del embalse. Desde la cota 78 a la 83 cuando se llena el embalse en el 2011. Esas personas damnificadas que son denominadas en el convenio como familias adicionales son familias que tienen que ver con este llenado del embalse. O que perdieron sus casas porque estaban en la costa del río o que perdieron su fuente de trabajo como en el caso de los boleros. Para esas personas, de acuerdo al convenio firmado por el director ejecutivo de Yaciretá, el arquitecto Oscar Tomás y el anterior intendente de Candelaria, Carlos Flores, ese convenio lo firmaron y para esas personas son las viviendas. Esos son los fieles adjudicatarios o los que realmente tienen el derecho de ser adjudicatarios de esas viviendas. Resulta que cometiendo prácticamente el delito de prevaricato, porque cuando uno legisla en contra de la ley, está dentro de esa figura del prevaricato, el intendente anterior pretendió otorgar esas adjudicaciones por una resolución municipal a personas que no estaban dentro del convenio, a militantes de su partido, de su sublema, que no tienen absolutamente nada que ver con esas familias adicionales que figuran dentro del convenio Yaciretá-Municipalidad de Candelaria. Y este convenio se tiene que cumplir, no se puede adjudicar en forma arbitraria estas viviendas que inclusive nombrada por estas personas es del barrio de los Oleros. O sea, se levantó la bandera de los Oleros para pedirle a Yaciretá que construya casas y resulta que se las terminan dando a personas por beneficios políticos. Lo que nosotros hicimos es solucionar algo que estaba mal hecho, algo que era absolutamente ilegal, y encima de eso, que pronto vamos a dar a conocer esa lista, hay aproximadamente 30 personas, de 30 a 40 personas, que ni siquiera son de Candelaria. Tenemos graves sospechas y fundadas sospechas que se vendió los lugares de la lista. Hay un empresario local o un comerciante local que habría pagado 80 mil pesos por figurar en esa lista. Entonces, ¿cómo nosotros como autoridades comunales, tanto los concejales como el intendente, vamos a permitir que se le quite el derecho a estas familias, que se le quite el derecho a estas familias, que realmente son las adjudicatarias de este convenio, para dar por favor político o por conveniencia económica a personas que no tienen nada que ver con este convenio? Por supuesto, estas personas que están dentro de esta lista van a tener la posibilidad, porque el Consejo Deliberante les otorga esta posibilidad, a que presenten toda la documentación hasta el 15 de abril, que presenten toda la documentación de su familia, y las personas que estén dentro de esa lista y que cumplan los requisitos, por supuesto que van a ser adjudicados con las viviendas. Ahora, las personas, como hay muchas, solteros y solteras, sin hijos, que nunca pasaron por una galería, que nunca pasaron viviendo por la costa del río, salvo por ahí para hacer algún tipo de pase de algo. Personas que ni siquiera vivían en Candelaria, personas que ni siquiera tenían domicilio en Candelaria y están en esa lista, por supuesto, a esas personas no les corresponde esa vivienda. Hay personas, hay parejas con hijos que tienen trabajo y que pueden ser beneficiarios por casas de hiproda, pagando la cuota como la puede pagar vos o como la puedo pagar yo, ser adjudicatario de una casa de hiproda y pagar la cuota. Pero estas viviendas, que son absolutamente gratis, son para los damnificados por el llenado del embalse, desde la cuota 78 a la 83. Eso es lo que dice el convenio. Bueno, así que estas familias tienen tiempo hasta el 15 de abril de pasar por el sector de acción social. Hasta el 15 de abril presentan la documentación, estas familias que están en esa lista, que ni siquiera fue presentada ya se le está, porque eso de que fue presentada es absolutamente mentira, que están en esa lista, que nosotros ni siquiera la teníamos, tienen de igual manera el derecho de pedir la adjudicación de esas casas presentando toda la documentación y si tienen la documentación acorde y si les corresponde la casa, les puedo asegurar que la van a tener. Acá no hay una cuestión de quitarle a nadie un derecho, sino al contrario, defender los derechos de la gente de Candelaria. Nosotros no podemos creer, no cabe en nuestra mente, que un intendente comunal de 126 viviendas, que eran para familias carenciadas de Candelaria, otorgue 30 o 40 casas a personas que ni siquiera viven en Candelaria. Y eso lo vamos a denunciar penalmente, estamos terminando de juntar toda la documentación y también vamos a presentar la documentación al Consejo Deliberante. ¿Se acercó alguien de estas familias a Acción Social? Sí, se han presentado algunas de las familias, no muchas. No muchas porque hay gente que no tiene cara para ir a presentar. ¿Qué va a presentar? ¿Qué carpeta puede presentar una persona que es soltera y sin hijos? Que nunca pasó cerca de una bolería. ¿Qué va a presentar? Por supuesto, los trabajos que vamos a desarrollar son trabajos técnicos. La gente del área social, a través de los licenciados en trabajo social, van a ir y van a hacer la visita en la casa y van a hacer un informe socioambiental de cómo vive la familia, en qué trabaja, cuántos hijos, van a tener que presentar la documentación legal de la familia, los documentos, acta de matrimonio, certificado de convivencia, las actas de nacimiento de los hijos, las actas de escolaridad en caso de que vayan al colegio. O sea, toda la documentación para realmente adjudicar una vivienda como tiene que ser. O sea, es algo inmenso para una familia lograr una vivienda como para que una autoridad le saque ese derecho y se lo otorgue por un beneficio político sin ningún tipo de documentación, solamente por figurar una lista, se lo otorga a un militante soltero, sin hijo, que no tiene ningún tipo de trato con el beneficio que le pueda otorgar a esa circunstancia. ¿Y te acercaste a hablar con alguna de estas familias ahí, enfrente del municipio? Le ofrecí a las personas a que vayan a la municipalidad a charlar con el intendente. O sea, las puertas de la municipalidad están abiertas para todos. Ahora, me parece de una arrogancia enorme empezar a descalificar a los concejales que están defendiendo los derechos de la gente. ¿Con qué derecho o con qué grado de consideración estas personas pueden descalificar a Raúl Gularte, una persona que trabajó toda su vida? A una persona que, a la vista de todo el mundo, siempre fue benefactor de los jóvenes del deporte comunitario, de las entidades religiosas, de las escuelas. ¿Cómo quieren descalificar a Margarita Ciegua, directora, una persona que permanentemente se ocupó de la educación de la comunidad? Una persona que creó, tramitó el turno nocturno para que la gente mayor pueda terminar sus estudios, que tramitó la guardería y que permanentemente está trabajando para la comunidad? O a Marcelo Morini, o el concejal, que encima es de la oposición, que acompañó al resto de los concejales porque cree que esta medida es criteriosa. Un muchacho que trabaja en una empresa de transporte de sol a sol, lavando camiones, honradamente. Y le tratan de ladrón. ¿Ladrón de qué? Si se pasa todo el día trabajando en una empresa de transporte. O a Atilio Ponce, que es concejal de la línea del exintendente, que también vio en forma criteriosa decir, no, esto está mal. Esto hay que barajar y dar de vuelta. A Lucho Ayala, un muchacho que trabaja en EMSA, que permanentemente hace su aporte a la comunidad en el deporte comunitario, bueno, ¿tratarlo de qué? O sea, esto es, yo creo que, yo creo que esta es la carpa de la vergüenza, porque si uno se pone a mirar un poquito quiénes son las personas que están en esa carpa, te das cuenta que no tiene ningún tipo de sentido, salvo el sentido político de perjudicar a la comunidad, porque no están perjudicando al intendente de Candelaria, están perjudicando a la comunidad. O sea, en este momento, por ejemplo, esa plazoleta donde están asentados tiene que ser tratada por Yaciretá, porque todas las plazoletas, tanto la plazoleta que está, las dos plazoletas que están en la Roca de San Espeña, la que está frente a Coscal y la que está frente a la plaza donde está el plazón deportivo, está el proyecto de Yaciretá de remodelarlas, y la plazoleta donde está el Zarandí, y la plazoleta frente a la Municipalidad Candelaria, también Yaciretá las tiene que remodelar y se tienen que poner a trabajar ya. Y no pueden iniciar su trabajo porque estas personas ocuparon ese espacio. Y no solamente que ocupan el espacio, sino que lo único que les falta es hacer una letrina ahí nada más. Y insultan a la gente que va al municipio, los insultan y los agreden. Daniel, ¿parte de estas familias realmente son familias necesitadas o no? Por supuesto que sí. Hay familias que son necesitadas y en Candelaria hay miles de familias necesitadas. No quiere decir que porque seas una familia necesitada estés dentro del convenio que firmó Yaciretá con el municipio. Porque si nos ponemos a pensar que viene una madre y me dice, sí, pero yo soy madre soltera. Candelaria tiene, no sé, mil madres solteras. Ahora, ¿vos estás enmarcada dentro de este convenio que hizo Yaciretá con la Municipalidad? ¿Vos tenías tu trabajo o el trabajo de tu esposo o el trabajo de tu padre en una olería? ¿Fuiste perjudicada por el llenado del embalse? O sea, está bien claro. O sea, esto no es una cuestión de Yaciretá hace las casas, no por una cuestión de acción social, de decir, bueno, a ver, ¿a quién le falta una casa? Si podemos decir que en Candelaria hay 2.000 familias que no tienen una casa propia. Con esas 126 viviendas ni siquiera arrancamos. Por eso nosotros en el Consejo Deliberante declaramos la emergencia habitacional, porque Candelaria necesita soluciones habitacionales ya. Eso sí, a esta gente, a las que le mintieron que tenían un derecho sobre esas viviendas, nosotros le vamos a gestionar la posibilidad de que puedan tener otro tipo de solución habitacional. Y ya estamos encaminados. Así que vamos a generar barrios de Iproda, vamos a generar viviendas solidarias para los que no puedan pagar una vivienda de mayor valor. Vamos a buscar las soluciones. Estamos comprometidos, y se ha comprometido tanto el Consejo Deliberante como el Poder Ejecutivo a buscar las soluciones. Pero no es la forma de estar en una carpa de la vergüenza, como lo llamo yo, insultando a la gente. ¿Quién puede insultar a la gente? ¿Quién puede insultar a la gente? Mirá, la persona que está oxigenando esa carpa es el ex secretario de gobierno de la municipalidad, Aníbal Fariña, que está siendo denunciado en este momento por la municipalidad por fraude. Porque nos encontramos cuando fuimos a cobrar impuestos a las empresas que otorgó certificados de libre deuda, o vendió, aparentemente, certificados de libre deuda, a las empresas sin que hayan pagado los impuestos. Cobró impuestos sin que hayan pasado por caja del municipio. Esa es la persona que está oxigenando y que le está asesorando a esta carpa. El líder de la carpa, la persona que tiró una bomba a Molotov y que estuvo presa y que sigue la causa judicial penal, esa es la persona que está liderando la carpa. Entonces, ahí ven a las claras cuál es el nivel de esa carpa de la vergüenza. Por eso nosotros sabemos que esa carpa es injustificada absolutamente y no está perjudicando al intendente, está perjudicando a toda la comunidad y cuando necesitemos el avance de obra, por supuesto, vamos a pedir el desalojo de esa carpa porque la obra tiene que continuar porque esa obra va a traer beneficio para toda la comunidad. No podemos detener el avance del mejoramiento de una plazoleta o de un espacio público por un capricho de una persona que le está pagando un sueldo a las personas que están ahí, que le llevan comida, que le llevan todo lo necesario para que estén ahí y no están ahí durmiendo, van ahí a la tarde, porque si uno va temprano a la municipalidad se da cuenta que adentro de la carpa no hay nadie o hay una persona cuidando. Eso es de que adentro hay familias viviendo, eso es una absoluta mentira. Ahí adentro no hay nadie. Hace dos sábados hicieron fiesta. ¿Y quién le trajo todo el alcohol, los cigarrillos, la música? Cuando vos vas a la tarde está lleno de autos alrededor. Entonces si tienen autos, quiere decir que pueden pagar la cuota, una cuota de Iproda como la puede pagar cualquier persona. Entonces la solución habitacional para los oleros y los afectados de Yaciretá se hace a través de este convenio. Las soluciones habitacionales para el resto de la gente se hace a través de la gestión municipal y a través del Iproda que es el Instituto de Vivienda de la Provincia de Misiones y cuando te otorgan una casa tenés que pagar la cuota.